Están entrando en un mundo distinto La potencia Musical del oriente Esto es Jason La supremacía musical Venimos 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 Está mezclando Está mezclando El impatible DJ Alfredo Me El mejor y más completo espectáculo de música y mezcla Damn, use a sexy bitch A sexy bitch A sexy bitch A sexy bitch Damn, use a sexy bitch A sexy bitch A sexy bitch A sexy bitch Found a new place here I'm coming down fast I found a new place here I'm coming down fast Jason Jason No 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 сидs No 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 mapa no solo Villamos Pelas Hacemos audio No, 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 no No ridiculece, no ridiculece Jason Here comes the sun, you're not home Where you've been, I'm all alone I've had enough, I'm on my way To a brighter place where you can't hurt me no more And I'm tired of playing your game till I can't move that you're playing And I'm tired of breaking on to your love And I don't need your memory to say me nothing to me Cause I'll be better off when I am on my own Imagen, calidad, mucha potencia, mucha claridad Mucha presión, mucha presión, esto es Jason Just an ordinary day Till you came around, I had my feet on the ground La supremacía musical So much for that Just an ordinary day Till you came around And now my life's upside down Jason Imagine that DJ Alfredo Benz Un único Dios Estamos marcando nuestro territorio Porque somos líderes Jason Display Pa' que respeten Baila, baila como dice Leje Tumba, tumba como dice Leje Baila linda como dice Leje Algo aprieta como dice Leje Canta como dice Leje Cosa blanca como dice Leje Tumba, tumba como dice Leje Cosa, bosa como dice Leje Jason At the end of the day ¡Suscríbete al canal! 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 La base de datos de virus ha sido actualizada. La supremacía musical. ¡Suscríbete al canal! 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 Hey muchachos, ¿cómo están? Verano, caliente Con Jason To Ibiza Como técnico DJ Krabi Ibiza 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 Follow me to the next trip To Ibiza Heartbreak and promises I'll have more than my chance DJ Alfredo Mez I'm tired of giving my love And can't take nowhere Nowhere El Impatible What I need is somebody Who really can El Disco I really need a lover A lover that wants you to be there You'll be ready to walk in You've got to show me love Game show You've got to show me where You've got to show me where It's been so long It's been so long since I touched a wanting hand Words are so easy to say You've got to show me love You've got to show me where You've got to show me where How much It's been so long And many lines Of another music Con organizes What a happy I know It's been so long You've got to check What a happy You've got to go You've got to check You've got to check You've got to check you've got to check Soy como el hacha Jason, display La supremacía musical Soy como el hacha El invadible Acércate y siente la calidad En audio profesional El invadible Aquí tenemos el espectáculo más innovador del momento Jason La supremacía musical ¡Gracias! 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 J-Z-O La supremacía musical 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 Este es el poder de... Jason Display La supremacía musical Jason Barbería y peluquería, full deporte Estamos ubicados en el Centro Comercial Alca Cruce de la 45 Producción es Fabricio Disco Tienda de Ciudad Guayana Ubicados en el Cruce de la 45 No hay duda sobre ello No somos un cuento No somos un cuento No somos un cuento Somos un cuento Jason Display No somos un cuento No queremos un cuento No somos un cuento No queremos un cuento No queremos un cuento Sociale Neofine Eventos Production Company Esto si es patrocinio Esto si es patrocinio Fagedades Hyder La supertienda del DVD Con Andy Klon Jason ¿Qué hizo? La supremacía musical Somos la miniteca modelo del nuevo milenio ¿Qué hizo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jason Display ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí son. 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 Y ahí son.